¿Qué es Melisa Mijangos? No solamente simular que están poniendo atención a este tipo de temas. Nos comentabas, Melisa, 10 asesinatos más en comparación al año pasado. Claro, sí se han incrementado definitivamente. Es algo alarmante, pero que existe. Y que yo creo que las autoridades competentes deben de tomar cartas en el asunto. Podemos decir que en esta administración no han tenido ustedes seguridad, no han tenido ustedes garantías para no solamente su actividad laboral, sino su actividad personal. Pues yo creo que ha sido desde tiempos atrás. Como que en realidad hay una ley que se aprobó aquí en Oaxaca, donde tiene muchos vacíos jurídicos. No sanciona, no castiga. Entonces nada más es como el granito de arena, pero en realidad se tiene que hacer más. Tiene que haber más sustentos legales. ¿Se simula que se aplica la ley? Pues yo creo que... Eso déjamelo preguntártelo, Melisa, porque a mí a veces me da la impresión de que a las personas que integran este grupo de la diversidad sexual los utilizan políticamente. Pues yo creo que sí. En realidad es cierto eso de que cuando vienen tiempos electorales te busca. A todo mundo le interesa el tema de diversidad sexual. Todo mundo quiere saber qué es lo que hacemos. Y yo creo que debería de ser en general, ¿no? No cuando haya campañas, no cuando haya tiempos electorales. Yo he escuchado a varios políticos que dicen la diversidad sexual está integrada por LGBTTTI y si le pregunta qué significa, no sabe. No sabe. Ni qué diferencias hay. Entonces yo creo que para que alguien llegue y quiera hablar del tema de diversidad sexual debe de estar preparado. como hablar en general de cualquier tema, ¿no? Y además hay que conocer... Las problemáticas. La problemática, exactamente. Y uno de estos factores de riesgo a los que se enfrentan son las enfermedades. Claro. Yo con mi organización civil trabajo el tema de VIH y ITS que es infección de transmisión sexual. Yo estuve laborando en Coecida hace algunos años y es lamentable que las personas crean que una chica trans, una travesti o un gay, que todos tenemos VIH, ¿no? Y que si nos morimos es de VIH. Cuando en realidad las estadísticas marcan que los que tienen más VIH son los hombres que se dicen ser heterosexuales, ¿no? Porque ante la sociedad son heterosexuales, pero que tienen prácticas sexuales de diferentes tipos. Entonces yo creo que ahí es donde ellos se deben de sensibilizar y se deben de proteger porque es mentira que digas diversidad sexual, infecciones de transmisión sexual o VIH. Hay más cuidados por parte de las personas, de los hombres que se dedican al sexo servicio, cuidados en el aspecto de salud, cuidados personales. Muchas chicas tienen sus libretos, van a revisiones, no sé exactamente cada qué tiempo. Obviamente siempre tienen preservativos, lubricantes, porque ejercen el trabajo sexual. Yo creo que siempre he dicho, una sexoservidora, una chica que ejerce el trabajo sexual, siempre va a ser más cuidadosa porque ese es su trabajo. Claro. Y además en constante actividad. En constante actividad, exactamente, ¿no? Sí, exacto. Entonces ellas son las que más se protegen. Melisa, y bueno, regresando a este tema del trabajo que realizan, sobre todo en horas de la noche, por ahí también hace algún tiempo hiciste tú la exposición en torno al abuso de autoridad por parte de policías, policías municipales que cometen excesos, abusos, vejaciones en contra de quienes trabajan precisamente en calles del centro de la ciudad de Oaxaca. Sí, claro que sí. De hecho, los policías son los que más abusan porque no saben cómo tratarte, ¿no? Cuando las chicas están paradas en una calle, pues pasan y les alumbran, les gritan de cosas. De hecho, yo estoy dando unos talleres para sensibilizar al cuerpo policíaco y más que nada para que se te dé un trato digno, ¿no? Desde el momento que te están gritando, que te están agrediendo, pues están violentando tus derechos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que sí se ha avanzado un poco en el tema de sensibilizar a los policías, pero hay mucho por hacer porque hay gente... Yo siempre lo he dicho y yo creo que es muy bueno que lo mencione aquí. También hay gente de la diversidad sexual que, pues, es gente que es grosera, gente que cometen, pues, delitos. Yo he dicho, yo defiendo a la diversidad sexual y defiendo los derechos humanos, pero si hacen, si cometen una irregularidad, algún delito, ese ya es problema de ellas, ¿no? Entonces, también hay gente de la diversidad sexual que es grosera, también hay gente de la misma diversidad que a veces se mete en problemas y cuando yo doy los talleres siempre me dicen los policías, licenciada, es que también ellos nos agreden, es que también ellos esto y lo otro. Y yo creo que también es cierto, ¿no? Yo siempre he dicho, no hay que irnos a los extremos, no siempre hay que decir, no es que cegarte y no es que ellas la diversidad, también hay gente que, pues, hace ciertas cosas que no son las correctas, ¿no? Hay que recordar nada más, hace algunos, ¿qué es? Ahí siete años, Melisa, no sé si tú lo recuerdes, el hermano de uno de los empresarios restauranteros del centro de la ciudad, fue detenido, un hombre de apellido Ugartechea, fue detenido ahí en el centro cuando armado de una escopeta de grueso calibre, pues, amagaba precisamente a las personas que ejercían el sexto servicio en un horario, creo que de doce, una de la mañana aproximadamente. ¿Agresiones de ese tipo se enfrentan constantemente? Claro, pues, yo creo que ellas que están en una calle se enfrentan a todo ese tipo de hechos, ¿no? Que llega gente tomada, que llega gente armada y que, obviamente, pues, las quiere agredir. También yo creo que, pues, ellas están en todo su derecho de defenderse y el que trabaja en una calle, pues, tienen que hacer así, ¿no? Tienen que estar como muy a la defensiva por lo mismo en el trabajo que se desenvuelven. Imagínense estar parada en la madrugada en una calle y no sabes quién va a pasar. Y, bueno, en el caso de Melisa Auditorio, ya, pues, ella ya tiene sus documentos que la reconocen oficialmente como Melisa Mijangos. Ella, pues, ya nos exhibió hace algunos días en una entrevista que tuvimos oportunidad de hacerla su credencial de lector en donde aparece como Melisa Mijangos sexo femenino. ¿Cómo le hiciste para poderlo obtener este cambio de identidad, Melisa? Claro, pues, fui al Distrito Federal donde ahí ya se aprobó la ley. Yo creo que ese era uno de mis sueños que he alcanzado porque legalmente, pues, tenía un nombre masculino y como, pues, como yo por mi profesión que soy abogada, pues, me enfrentaba en alguna diligencia, tenía que firmar un documento oficial y que socialmente todas las personas me conocen como Melisa pero que legalmente no era Melisa. Tú llegabas vestida de mujer y te dedicabas como hombre. Claro, claro. ¿Qué te decía, por ejemplo, el juez? ¿Qué te decía el secretario judicial? Yo desde que entré a Cuesida que fue en el 2009 yo ya entré como una chica trans ya estaba operada de varias cosas y ya desde ahí, pues, ahí fue muy sensible la doctora Gabriela Velázquez Rosas que es la directora de Cuesida donde me dieron un gafete de Melisa y me dieron un gafete con el nombre anterior entonces, cuando tenía que firmar algo pues tenía que mostrar el gafete oficial, ¿no? Sí. Entonces, pues, siempre como que es incómodo es incómodo pero ahorita, pues, ya no lo es porque ya mi credencial de lector ya es de Melisa mi licencia de manejo todos mis documentos entonces, ahorita nada más estoy esperando lo de mi cédula profesional para que ya estén todos los documentos en regla La primera persona que en Oaxaca logra su cambio de identidad Sí, aquí en el Estado fui la primera persona también la primera persona trans que trabajó en el gobierno del Estado que me dieron esa oportunidad y que en realidad yo creo que está al alcance de todas las chicas, ¿no? que quieran hacerlo que también es muy importante recalcar que a muchas no les interesa que muchas se quieren seguir llamando como se llaman con su nombre de varones y que también es respetable, ¿no? Yo siempre he tocado este punto cuando una persona va a algún lugar y la tiene que atender a algún funcionario público lo recomendable es que le digan bueno, ¿tú cómo te llamas? ¿cómo quieres que te trate? Si llega una persona trans pero que tiene un nombre masculino que se llame Juan Pérez y que socialmente la conocen como Marta la tienen que tratar como Marta aunque en el documento se llame Juan Pérez ¿por qué? porque ella es una chica su apariencia es femenina pero no hay esa sensibilización en los funcionarios, ¿no? Oye, y bueno, a ver tocando ese tema ¿qué pasa cuando una persona en esas condiciones queda a disposición de una autoridad? ¿hay separaciones en celdas? ¿hombres, mujeres? ¿a dónde debe de ir? pues muchas chicas dicen que ellas se sienten a gusto con los chicos, ¿no? en mi caso personal pero su apariencia es femenina claro pero pues allí hay un problema bastante fuerte en los penales que existen que son 16 penales que existen en el estado de Oaxaca que se debería de checar que fuera una cárcel como para puras chicas trans, ¿no? ¿por qué? porque si estás con los hombres pues no no sería lo correcto y pero tampoco sería lo correcto que estuvieras con las mujeres hay una chica hay una chica que fue lo de la Defensoría de Derechos Humanos que fue una chica trans que fue muy mencionado en su caso que dice que las mujeres no la querían tan bien ¿estuvo internada con las mujeres? no no la las mujeres no quisieron que estuviera con ellas y pues los hombres sí fascinados ¿no? porque pues dirán ay mira esta chica que vino acá pero pues ahí hay este hay muchos vacíos jurídicos ¿no? donde la ley pues no te protege estás desprotegida entonces ahí se tendría que checar se tendría que modificar muchas cosas de los reglamentos penitenciarios de cada centro hacemos una pequeña pausa Melisa Mijangos auditorio regresamos en unos segundos esto es Espacio Ciudadano nos vemos en los próximos videos nos vemos en los próximos videos ¡Gracias!